COCINA DE FIN DE SEMANA CON MARIANITA GARCÍA Y hoy trae algo que no es cheat meal Ella dice que es cheat meal Pero esto es más saludable que comer su plátano ¿Qué trajiste? Más o menos Vamos a hacer un pastel de lentejas Es viernes Se vale Todos han probado el pastel de carne Pero este es un pastel de lentejas Es diferente Y el cheat meal La trampita aquí es un poco la salsa barbecue Que sabemos que salta en azúcar y demás Pero va a estar súper delicioso Me van a ayudar a revolver chicos Y les voy a ir diciendo los ingredientes Está regalado de hacer ¿Vamos todo? Sí, vamos a ir echando Lentejas Vas a hacer lentejas Vas a cocerlas normalmente Si echamos las lentejas A ver, yo le echo Tenemos lentejas molidas Con elote Y tenemos lentejas sin moler ¿Cuántas? ¿Cuántas cucharadas? Todas, tú échale todo ¿Todo? ¿Todo? ¿Tú hiciste la lenteja? ¿Eso? Ajá, hervi las lentejas con fitomatito Como si fuera sopita de lentejas Ajá Las escurres Y entonces ya que las escurres Vas a echar una sin moler Una taza de lentejas sin moler Ahora vamos a echar una taza de lentejas molida Que parece como papilla Ok Es como una papilla del bebé Ajá, es como una papilla de bebé Pero nos va a ayudar a que agarre consistencia Nuestro pastel de lentejas Le vamos a echar también elotitos Así que le van a dar un sabor súper rico Los elotes dulces ¿No? Así es ¡Ah! 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 Así que huele Muy chéforo pesa tú Obvio, ¿qué sal ve? Es aquí Así Con sabón Boom, ahí está Se veía que te gusta la cocina Le vamos a echar cebollita Claro La cebolla y el ajo es básico Están sofritos nada más en aceitito Sofrito, o sea Se le quita el ácido, ¿no? Ajá Y aparte le dan un sabor caramelizado La cebolla es como un poco dulce Si tú la dejas en el sarténcito A que sueltes sus frúcares Es así, súper rico ¿Y eso qué es? Todo lo vamos a revolver Este es féculo de maíz Y nos falta echarle féculo de maíz Y barbecue Que es también nuestro También le vamos a echar a la El ingrediente secreto Exacto Todo, todo, sí, sí, sí Por eso le digo Mucha barbecue Te vea Lentejas Elote Sin muchos colores Ahí está Esa fue la receta perfecta Para, ah, no Con poli una canción Lentejas Elote Y mucho Exacto Mucho sabor aquí Le vamos a echar Este es lo que nos va a dar La consistencia del pastel Que es fécula de maíz ¿Dónde consigue la fécula de maíz? Está en el súper Ahí la pueden encontrar O en cualquier mercado Entonces, ahí ya Mucha gente no la conoce Pero la encuentran súper fácil Completo Completo Vamos a revolver todo Exacto Voy a dar un pastelote Para todo el fin de semana Vean esto A ver si me ayudan a revolverlo Yo, yo, yo Lo vamos a vaciar después acá Bien, revuelve, revuelve Mientras vamos a ir partiendo El que ya tenemos listo Para que lo probemos Ya, para probarlo A ver, Carla Si quieres Mientras ves este Tú lo partes Sí, vamos a partir Vamos a probarlo Para que lo van a meter a hornear Eso es lo que van a hacer Con su pastelito Aquí voy a ponerle Exacto Vean cómo queda ¿Qué tal? La fécula de maíz A lo mejor ahorita lo ven un poco aguado Pero la fécula de maíz va absorbiendo toda la humedad que va a tener tu pastel Entonces si tú de repente le echas más fécula de maíz te va a quedar súper seco Súper seco Entonces tienes que dejarlo así Exacto O sea, tienes que saber el lado Exacto Así como viene Y lo vamos a echar aquí ¿No quieren? Para hornear ¿Ya está? ¿Ya, ya? ¿Ya está? Sí, ya está Ahí lo vamos a hornear ¿Y para qué lo usas? Por ejemplo, ¿en dónde lo sirves? ¿En una comida? En una comida como plato fuerte Ah, ok No es tanto postre Por más que sea pastel No Es como comida, plato fuerte Exacto Es para hacerte un meatless day Un día sin carne Y entonces haces este Los lunes sin carne, por ejemplo Los lunes sin carne, por ejemplo Exacto Madrenita, me encanta que estés aquí La próxima me traes tus perros Sí, también Porque Mariana hace de todo Para hacer perros Oye, podemos Podemos hacer galletas Para perros, por ejemplo También un día Podemos hacer galletas Para perros, totalmente Lo vas a aplastar Como tenemos por aquí Y si te encanta La barbeque La barca que a mí sí me gusta Le pones más barbeque Arriba Pero eso es una vez Después de que ya está horneado No, no, no ¿O le ponen la barbeque Para que se hornee? De una vez Para que se hornee Exacto A ver, pruébenlo Tenemos nuestra barbeque Gracias, Mariana ¿Dónde vamos, Andrea? Vamos con el coach de las estrellas Memo Alejandro Corral Adelante Se ve riquísimo Memo Alejandro Corral Memo Alejandro Corral Memo Alejandro Corral